Sí que es verdad que esto hace tiempo que no lo piloto yo Lo mismo subirse con chanclas no es lo óptimo Pero había que hacer algo como así Y te subí ¡Eh! No puedo, no puedo Si mucha gente le da like pues me montaré y haré una pirueta invertida No es broma, no lo hagáis porque me da un poco de yuyu La intro de hoy es la más importante del último semestre Preparad las tetas En primer lugar la partida con la cual subí a Liga de Campeones de Fortnite Pero Grefg, que vas a estar tú en Liga de Campeones Si en el último directo casi que bajaste puntos en vez de subirlo ¡Malo! Si vas a decir cómo subiste a Liga de Campeones pues me voy al final del vídeo Y lo veo quizás no deberías hacerlo cuando te voy a enseñar algo del especial 10 millones Sin que suene así como amenazante pero lo mismo te interesa Quizás muchos de vosotros ya sabéis esto Pero estoy realizando un sorteo por los 10 millones de suscriptores de 10 PS4 Y 10 Samsung Galaxy S10 Y sé que mucha gente a día de hoy se cree que esto no es real Que yo como me he venido aquí a la casa del escuadrón salchichón No tengo ya los premios y que no los voy a dar Que soy un mentiroso Mamá una cosa ¿Puedes subir a la habitación de arriba donde tengo todos los premios Y mandarme un vídeo de que siguen allí? Por favor yo te lo pido Vale Y aquí está la Conver de mi madre Que no es ninguna broma De hecho le he enviado ahí un selfie recién levantado Se lo acabo de enviar pero en el vídeo meteré cuando me lo envíe Porque ya estaré editando David yo no sé por qué dejaste esto aquí Se va a caer Pero bueno da igual te quiero Os dejo el link para participar en la descripción Que simplemente tenéis que iniciar sesión Y cumplir alguno de los requisitos Por cierto he metido nuevos requisitos de Eretis Para los que de verdad os esforzáis en participar en el sorteo Tengáis más posibilidades de ganar Son simplemente las redes sociales del club de los herejes Y hablando del especial A ver Grefg cuando lo subes que va a ser yo no me entero de nada El especial se va a subir el domingo 14 de abril Este domingo Y va a haber un trailer el jueves Venga tío nos vas a dejar sin nada hoy Darnos algo coño Que por cierto sobre el sorteo Recomendaría participar cuanto antes Porque este domingo se acaba Y en cuanto esté el especial subido El sorteo ha acabado Venga va Grefg Enséñanos un pequeño vídeo Un pequeño teaser del especial Que sepamos más o menos de qué va Venga que me suscribo y le doy like a este vídeo Bueno Si es así Aquí lo tenéis Te vas a apuntar a la partida de Fortnite Tengo los pelos de puntas solo con esa mierda Bueno amigos preparaos se viene algo muy pero que muy grande Y para grande Mi Que ganas del especial 10 millones jaja No os voy a hacer ningún spoiler Pero ni en mis mejores sueños Me hubiera imaginado sacarme esta partida Con los otakus que hay con las zonas finales De más de 20 jugadores Una locura Locurosa Reto de subir a la liga más alta de Fortnite Conseguido O eso creo Eh voy a saco chicos Si perdemos Cierro el stream y voy a dormir Vamos a ir saliendo para el agua Para no tener ningún tipo de miedo Y ahora hacemos así Llegamos perfectos Llegamos increíbles eh Creo que ha sido la mejor caída que he hecho en mi puta vida La técnica de salirte para el agua Para que se desplique mucho después Era la delta ¿Sabes lo que te quiero explicar yo? Confío, 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 confío Dame No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo creo No me lo creo No me lo puedo creer Que lo he matado Me voy Me voy ya Me voy ya ¿Sabes lo que pasa? Que estaba confiando y digo Lo que me ve después En la máquina de espectador la lo cojo Y me ha dado una mierda de lanzagranadas ¿Esto? Ah bueno Me han puesto aquí una llama Nos tenemos que ir chicos A una fogata O algún sitio Sano y salvo No sé dónde Pero nos tenemos que ir No te lo vas a creer que le he dado No te lo vas a poder creer que le he dado a ese hombre Con el lanzagranadas Espérate que ya si me lo cargo Es el mejor lanzagranadas que yo he usado en mi vida Lo voy a despistar haciendo esto Te despisto, te despisto No sabes dónde estoy Soy un lince Ahora hago así Y ahora hago así Y ahora hago así Se nos corta la puta broma Si hacemos que gaste todo el material Habido y por haber en la vida O a lo mejor no vamos ya Si yo no quería nada Ay por Dios Estamos muy jodidos Si me mata Me va a dar Me va a dar Me va a dar y me va a matar Que es lo peor Ay la madre que me he variado tú Es que cuando le hemos dado con el lanzagranadas A ese tío yo no me lo podía creer Digo tengo que matarlo Yo soy una persona ambiciosa Madre mía Rezo Rezo a la vida por lo que me has dado Rezo a mi vida entera Por lo que me acabas de soltar Y hay por aquí Y una la delta despliega Me voy a tirar estos dos Para quitarme lo de encima Espérate Hacemos así Hacemos así Vamos a hacer esto Cogemos esta mierda Y bueno Algo es algo Nos hemos quedado sin una mierda de materiales Esto es cierto Y con el boloncho casi destrozado Pero bueno No está tan mal chicos Podría ser peor Bueno y le doy yo a mi boloncho Es que tengo la cabeza de un árbol La cabeza de un árbol viviente Es lo que tengo yo Pastamos un poquito de balas Ahí que está Con el boloncho enemigo Cuando tocas el boloncho La gente se vuelve muy rencorosa Y ya habré ¿Qué os he dicho? ¿Vais a cuánto se pagan Las apuestas de que yo sobreviva Esta partida? A 50 euros Joder que me va a venir El puto loco este Un tesoro Quiero encontrarlo Está aquí al lado chicos Será fácil Si vamos a poner el tesoro Es en los coronados Qué pena que no vayamos a llegar a tiempo Está aquí al lado Está aquí al lado Está aquí al lado ¿Qué dice aquí al lado? A ver No me lo puedo creer Está tan lejos que estoy vomitando Estoy vomitando Pero creo que no está tiempo Imagínate que cojo ese vídeo Ondaco de plasma Imagínatelo Vamos 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 Esto por aquí Esto por aquí Esto te lo metes por aquí Del tirón Te lo metes del tirón Sin pensártelo Rico Le haría ir a coger el escudo de 50 A ver si me da tiempo Hacemos así Hacemos esto ahora Hacemos así Y no me pilla la tormenta ¿Quién soy? El mago pop Soy el puto mago pop Madre mía lo que he hecho Para venir hasta aquí La épica La épica la voy a llamar Ha sido todo tan apurado Que esta partida me está dando Buenas vibras Muy buenas vibraciones Cerquita del top 25 Vale pues ahora coger materiales Sin parar Y a luchar por el top 25 Una partida que cualquiera Hubiera dicho que estamos perdidas Con una mierda Cualquiera eh Cualquiera que le preguntes Rúntela a ti fue Si esta partida estaba perdida A ver que te dice No estaba perdida XD Oh chicos casi el top 25 ¿Qué ha pasado en esta partida? ¿Por qué está muriendo la gente tan rápido? Dámelos papi Dámelos Dámelos puntos Dámelos del tirón No te lo piensas Perfecto Vamos con ella Una partida que parecía perdida Que nadie podía con ella Aquí estamos Ojo Uff Aquí de abajo tío Su puta madre Yo me voy a quedar aquí arriba esperando ¿Por qué te vas a quedar arriba Gref? Porque puedo ver las rotaciones de la gente Y yo estoy muy cerca Y puedo bajar deslizándome ¿Sabes? Eso es lo bueno Eso es lo bueno que tiene mi esperma Jeje El tío que estaba a la derecha ¿Dónde se habrá metido? Si te vas a poner así No cojo material Me estoy quieto ¿Vale? Quería yo coger material Y he cogido una polla Una polla de goma Y he hecho Traca 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 tru Triquetra tru Esta partida como está muriendo rápido Vamos a intentar hacer el top 15 tío Es que es lo que es Ahí viene ahí viene ahí viene la bestia Ahí viene la bestia Va yendo a trampa así de todo Vamos ¿Sabéis el que tenemos que ver? Este de aquí Este es el que tenemos que controlar Es el que nos ha hecho daño a nosotros Y el que podemos meter más fácil Este de aquí arriba es un killer No para de disparar el cabrón Vamos Eso me pasa por listo Por adelantado a mi edad me pasa Uno menos Seguramente esa gente vendrá por ahí arriba Pero bueno estamos en torno Yo creo que cuente Motemos el ala delta desplegable Y deberíamos aprovechar para coger la zona Bueno que lo hemos hecho Pero para coger la altura Me refiero Ahí está el top 15 Let's fucking go Tenemos balas de escar Podemos try hardear un poquito Esto de bolonchos ¿no tío? Estoy vomitando ya Estoy vomitando ya Y vamos por el top 15 todavía Password mafia Ha tenido que flipar ese hombre Es la puta de todo esto El material que tengo Es la puta de todo esto No tengo material Fuck this shit bro ¿Estáis pensando lo mismo que yo? A tomar por culo A tomar por saco Yo 300 300 Vamos Ese es Ese es mi niño Liga de campeones Tabarando Vamos hostia Si fucking si Primera partida en la que me dan El ala delta desplegable Este soy yo Subiendo a modo arena Liga de campeones Si No Liga de campeones No 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 ¡Suscríbete!